hola cómo están mira desde hace rato la estaba mirando y esa es tu hija me pareció muy hermosa entonces pues salí pues a regalar dinero no sé si están animados se animan por unos retos son fáciles después ahorita te los digo me puede regalar una vuelta que me pareció muy linda y las dos son muy lindas ella tiene novio no no la deja tener novio porque porque ya acaba de entrar el primer semestre de universidad y primero el estudio hay un novio que tiene que ver con el estudio hoy en día hoy en día los jóvenes quieren es pachanga pachanga y nada estudiante usted ha tenido novia al escondido y si sigue sigue que sí y porque se ríe sí sí tiene en estos momentos en estos momentos tiene o no tiene segura en estos momentos algo yo para todo loco con ella está para el baño ahí porque yo sí le estoy pagando listo ya les voy a hablar claro yo la estaba viendo a mí me pareció muy hermosa y a mi amigo también le pareció muy hermosa entonces aquí tengo cuatrocientos mil pesos por un beso ya así fue un beso eso es de una sí qué dice con él sí con él no qué yo puedo saber si no me la añade por todos los labios a la niña ay o sea que usted sí o sea si no tuviera ahora que usted lo deja se cepilló hoy a qué hora a las cinco de la mañana ay imagínese ya está ahora ni un chiclecito pues ay se lo compramos si usted quiere ay cómprale un chiclecito no como así pero usted usted quiere o no quiere ay pero es que es coqueta la niña ah usted sabe por qué me la mandaron para donde para donde vi no es cierto es que qué qué estaba haciendo qué estaba haciendo pero vea qué estaba haciendo ella usted sabe vender por plata pues es un beso un beso no le niega a nadie yo te la doy o es que te está faltando algo en la casa ay usted le va a dar cuatrocientos mil pesos sí bueno que es mi ochocientos vea ella sabe que le doy hasta más bueno con lo que malea ahí ajusta más con esos cuatrocientos entonces qué dice y es que ya los cogiste sí ya está comprometida no no sé quién será este muchacho si trabaja mucho gusto entonces sí o no ahí entonces uno dos ay eso no se hace ay pero ya se ríe qué es eso ya vamos venga sí vamos ay pero cómo descarados pero no descarados ella ella quiso dime si yo la obligué no y ustedes están campantes pues pero vamos vamos a comer vamos a comer entrégame entrégame pero cómo besa y sentí huevo más la vieja esa uy no pero cómo cómo besa como como gallina sí parece como como gallina masticando ahí que quita eso hombre